Y a los llores corazón Y a los humbres corazón Para mi gente linda de todo el sur Y del centro del país Las manos arriba, las palmas que suenen, que suenen Está cantando, está bailando, está gozando La sensacional, Fleta Gutiérrez La espinita de tu amor se clavó en mi corazón La espinita de tu amor se clavó en mi corazón Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Leches de mi corazón Muchachito de mi amor Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Leches de mi corazón Muchachito de mi amor Desde el día en que te vi amor La espinita de tu amor se clavó en mi corazón Y ahora Centra tu corazón Porque ese corazoncito que tienes Está sufriendo Está llorando Y todo por amor La espinita de tu amor se clavó en mi corazón La espinita de tu amor se clavó en mi corazón Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Leches de mi corazón Muchachito de mi amor Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Leches de mi corazón Muchachito de mi amor Amorcito te quiero más Cada día te quiero más Escucha no me cuesta Ven contéstame por favor Amorcito te quiero más Cada día te quiero más Escucha no me cuesta Ven contéstame por favor Con bastante cariño Para las empresas cooperativas mineras Putina Ananea Rinconada Pampa Blanca Puntaja Cambia Puerto Maldonado Oye Brenda Somamos al restaurante turístico Valle del Pantaro Claro que sí Para comer la rica pachamanca Cernero al palo La pampa la guancaína A ver Leches de mi corazón Claro que sí Que sí Lo que si se va más De la guper no me cuesta Y lo que mi corazón Lo que sí Lo que sí O sea Gracias por ver el video.